Y justamente de pronto alguien nos puede ayudar a entender cómo resolvemos este problema. Y el señor César Carreño, gerente central de operaciones de salud, está con nosotros. Con él vamos a hablar primero sobre los convenios con las clínicas privadas, porque más temprano tuvimos una conversación con el representante de las clínicas privadas que decía que hasta el momento no se había derivado a nadie del sector público al sector privado. Y el señor Carreño justamente nos va a contar si esto ha sido así y qué es lo que está pasando y si este convenio está funcionando. Señor Carreño, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes. Y un poco agradeciendo también la convocatoria. Efectivamente, para comunicar que estamos suscribiendo ya el contrato con dos clínicas que tienen cobertura entre las regiones de Lima, Callao y Arequipa y La Libertad. Estas clínicas son las que están poniendo a disposición para pacientes asegurados, camas de UCI o ventilador para pacientes COVID. De acuerdo, pero ¿qué quiere decir estamos suscribiendo, señor Carreño? ¿Todavía no están listos los convenios? No, ya están ya desde el día sábado. Se han comunicado en su momento a cada clínica con los canales correspondientes. Sin embargo, también es cierto de que los canales ya están establecidos. Están establecidos a través de cada institución y cada clínica para poder evitar malos inconvenientes como hemos tenido en muchos casos. Los canales están abiertos tanto de ida y de vuelta en el sentido de tener comunicación sobre las camas disponibles que tengamos nosotros para recepcionar a algunos pacientes como para derivarlos a estas clínicas de las que han sido convocadas. Doce de ellas han firmado contrato ya con el Seguro Social para Atención de Asegurados. Por ejemplo, ¿entre las clínicas está la clínica San Felipe? Está la clínica, a ver, permítame detallarles, la clínica San Felipe, está la clínica internacional, la clínica Besalio. De acuerdo. Es que le pregunto y después podemos publicar la lista completa porque, por ejemplo, nos llega una enuncia que el fin de semana en la clínica San Felipe llegó un asegurado de salud y se tuvo que recurrir incluso a gente que pertenece al directorio de salud para que se interviniera y pudieran aceptar al paciente, porque cuando llegó el paciente de salud no daba luz verde a la clínica San Felipe para aceptarlo. Esto ya se superó. ¿Qué fue lo que pasó en este caso, por ejemplo, en particular? En el caso particular hay que tener en cuenta que el contrato que estamos quedando con la tarifa en su momento difundida es para pacientes COVID. COVID que necesitan ventilación. Bueno, usted como comprenderá, esta señora no iba a hacer una apendicitis, ¿no es cierto? No, por supuesto. Por eso le digo, ese es el canal abierto, el canal fluido y producto de ello asumo que también va a haber una demanda que corresponde no solamente a pacientes no COVID, pero que tengan emergencia. Entonces, este gestor de camas que se está creando a nivel del seguro social y que va a permitir interactuar con cada una de las clínicas, va a regular los canales de intervención y, por supuesto, el requerimiento que no solamente hagan las clínicas privadas, sino también a nivel del seguro integral de salud. Pero, a ver, hoy, vamos a ayudarnos, señor Carreño, para entender, para que el público sepa qué tiene que hacer. Hoy, una persona que tiene graves síntomas de COVID, entendemos que además, y eso lo hemos repetido, lo hemos entendido en la mañana, la atención en las clínicas privadas es para personas que necesitan una cama UCI, no para cualquiera, ¿no es cierto? Pero ya, tenemos un paciente que está realmente mal, que ya no puede respirar, como en este caso que le he mencionado, que fue una persona que llegó ya con síntomas claros de que tenía que ser internada en una UCI, llego de frente a la clínica San Felipe, ¿qué cosa va a pasar? Porque lo que pasó en este caso es que si no se hubieran movido los hilos hasta llegar a los altos directores de salud, la persona probablemente hubiera fallecido. Así es. Mire, la atención que no requiera ser emergencia, es decir, aquella atención ambulatoria tiene que seguir los canales correspondientes, tal como está a disposición de cada uno de nuestros asegurados. Pero también ocurren los casos de emergencia, y en los casos de emergencia se está generando este canal directo de comunicación, en el cual va a haber una comunicación fluida con el jefe de guardia de la clínica, para notificar y evaluar el caso de la manera más pronta. Si necesita traslado a algún establecimiento de salud que tenga yo una disponibilidad, por supuesto, inmediatamente se va a generar ese tipo de traslado. Y por X o de motivos, como puede ocurrir también, que no tenga la disponibilidad, por supuesto, generaremos la continuidad del servicio, porque lo principal tenemos que tener. Pero, señor Guerreño, le agradecería que nos hable un paliabras un poquito más sencillas. Si yo voy, ¿puede ir un paciente COVID con problemas graves de frente a una clínica y lo van a recibir? Si es, por ejemplo, un paciente de salud. No, lo ideal es usar nuestros servicios, nuestros canales de nuestra red de establecimientos de salud. Si existe una negativa o un inconveniente por tuito, porque definitivamente su estado de salud es una emergencia, por supuesto que puede ir, no solamente a una clínica, a un establecimiento del Ministerio de Salud. Por eso le digo, esas eventualidades son comprendidas y son evaluadas prontamente. Pero entonces el proceso natural, el más fácil es ir primero a un hospital de salud, si es que no hay cama, lo van a derivar inmediatamente una clínica, van a buscar dónde ponerlo. Le pregunto, porque como son casos graves, ¿no es cierto?, de gente que ya está saturando, que ya no tiene oxígeno, ¿cuán rápido va a ser esa operación? Porque lo que nos dicen las clínicas es que a ellos hasta ahora no les han derivado a nadie. Y sin embargo, tenemos datos de personas que no consiguen espacio en hospitales. Algo no encaja. Así es. A la fecha hay que decir las cosas y aclarar un poco en ese sentido. El generar esta gestión de camas, este ente único y exclusivo que se va a dedicar a monitorear la presencia, no solamente de camas de UCI COVID, sino también la de UCI y por supuesto las camas de hospitalización regular en nuestros establecimientos de la red de salud, es el que se va a dedicar a interactuar con cada uno de ellos. ¿Y desde cuándo? Eso ya ha empezado a funcionar a partir del día de hoy y hay una comunicación fluida con las clínicas y por supuesto va a ser progresivo a nivel nacional. Muy bien. Le vamos a pedir, señor Carreño, que se quede un ratito con nosotros porque todavía tenemos una consulta más que hacerle para que nos ayude a comprender lo que está pasando en Arequipa y sobre todo para que veamos cuál puede ser la solución a estos policías que están pidiendo ayuda. Le pedimos que se quede un momento con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!